Así como el corregimiento de Aguas Claras es uno de los principales de Ocaña, su vía de acceso y además única, parece que no lo fuera, pues está en fracaso deterioro. Estamos haciéndole un llamado al señor alcalde para ver en qué nos colabora, ya que Aguas Claras es un corregimiento que es turístico, como ustedes lo pueden ver, los domingos se reúne mucha, mucha gente allá y nos da pena con esa calle porque la tenemos muy, muy descuidada. La situación se complica con los aguaceros, pues no hay desagües que den un curso al agua lluvia para evitar que se siga menoscabando. Tiene mucha erupción por el agua que cae, entonces como no hay cunetas, no hay nada, están haciendo excavaciones el agua lluvia. La comunidad pide ahora un cemento que le entregó la gobernación y que tuvo un destino diferente al de quedar ubicado en la vía principal. Lo prestaron al señor alcalde, la abordaron en su buena fe y ella prestaron ese cemento, pero hoy en día el cemento no da razón de él, ninguno da razón ni la concejal ni la anterior presidenta de la Junta de Acción Comunal. Son 472 pultos los que la comunidad espera sean devueltos para agilizar la adecuación de la principal vía de Aguas Claras. Gracias. Gracias por ver el video.